Bueno, entonces amigos, acá compartiéndoles una vez más de lo que se está realizando, de lo que se está llevando a cabo en este día, vean muchachos, va a quedar lo nice esto, vamos a bañir el loco, ya menos se besan ahí, ¿cuál? Bueno, entonces por acá ya ellos siguen pegando, uno está pegando bloc y el otro está haciendo las condiciones de las columnas, nosotros lo que estamos haciendo es jalando en el cemento de allá para acá, entonces gracias a Dios se está llevando a cabo este proyecto. Cada día pues que ya se va viendo, se va marcando un poco la diferencia de cómo lo llevó, mira muchachos, que larga, mira la pared, al principio en chiquito se miraba, ¿cómo es eso, adoro? Que cuando uno empieza en chiquitillo se ve el cuadrito o el brazo, se va estirando, no lo sabés, pero ni modo, ahí va, mira muchachos. ¿Cuál? Mirate ahí, vea, no puedo pasar, arriba, aquí voy a mover el tebro, bueno y los compañeros por allá están bonita, también jalando este, el cemento, vean amigos. todos estamos trabajando acá mucha, todos estamos, ahi estamos guardados, guarda libres, hoy se viene la chica y mucha bueno está haciendo una arretada más de arena para hacer, para pegar el block, allá ya hicimos arretada pero de arena o piedras para la función, ya esto ya es fino, ya es para pegar el block, entonces aquí estamos en la actividad, como arena lo tenemos mucho, vamos a comprar otro par de metros ahí, porque vemos y va a ser muy necesario, hoy posiblemente a las 9 dijo el señor, ya media hora, son a las 8 y media ahorita, a las 9 según va a venir el camión de arena, blanca, que se va a traer, entonces les digo que también vamos a arretar ahí, yo digo que por aquí lo vamos a agotar, porque más para allá no es el camión, está muy aguado, el mío apenas quedó hoy atascado, el de ayer, está muy aguado por acá, pero bueno, ahí vamos entonces, ahí compartiéndoles a ustedes, la familia acá está muy contenta, está muy agradecida con Dios y con cada uno de nuestros amigos a todos sus sectores, por el apoyo condicional que se le está llevando, ahí está la nena contenta, ve, vamos enfocarla, hola nena, hola, ¿cómo me le hicieron? a Pitánica, bien, qué bueno, contentas, ¿cómo le llamas tú? a Pitánica, Pitánica, así, Pitánica se llama ella, mi hermanito, ¿cómo? Dani, Dani, es la cumpleañera, Dani, ella se llama Teti, ella se llama Heidi, ella se llama Heidi, hola, y el niño se llama Papa, ustedes son hermanitos, no se parece una cancha o loncha, si, ahí están, no se le atina a dónde, ahí están las niñas, así parece, bueno, entonces, vamos a ver por acá entonces, cómo va a ir el proceso, le voy a jugar por acá, me voy a subir en estos palos para que puedan jugarme, ahí la miren, ahí estamos, miren, ya la ventanita la dejamos acá, para que yo tenga una buena ventilación de aire, para que ahí, pues, miren, se mira grande, miren, vamos a mirar la gran pared, si, vos, al principio se mira, yo decía, un chica, tan chiquito, pero ahí podían los aceros, por los presupuestos, no dan, es más grande, más el gasto, pero por lo que veo, si, están brandando esto, como que, o sea, a ver, cómo será eso, no entiendo, fíjate vos, que ya a la hora, cuando ya va pegando bloc, así, ya se pone más grande, pero bueno, así como lo ven mucha, así está, ni más, ni menos, cuántas silabas faltan para tapar Carlos, después de la U faltan 3 silabas, después de la U faltan 3 silabas, para arriba, de esta U, ¿estás poniendo? después de esta U faltan 3 silabas, miren amigos, ah, amigos, sal, póngale la doble ahí, para subir el cargamento, ay, Dios mío, bueno, ahí vamos mucha, gracias a Dios, todo está haciendo bien, al principio el plan era de que nada más iba a hacer, 5, 5 hiladas, como un pasamano, y de ahí para arriba, iba a ser lámina, pero ya ven, todo lo que hace Dios, todo está haciendo de bloc, prácticamente, y la verdad, es una bendición grande, está llegando para esta familia, y acá, pues, el grupo, pues, también, vamos mucha, todos están trabajando, ya un poco cansado, va, pero, igual, ya se puede hacer, eh, bueno, ahorita Emily, tampoco está por acá, ella vino temprano, ella estuvo ahí con nosotros, pero, eh, se fue para la casa, porque no se sentía bien, le agarró un dolor de estómago muy fuerte, entonces, eh, eh, se quedó, se fue para la casa, vino la mamá, aquí a traerla, porque, no se sentía bien, va, entonces, ella, pues, hubiera querido trabajar este día con nosotros, va, pero, ¿qué onda, muchachos? ya no? pero, no falta allá, ah, no, ya no, apache, la tele está ahí ahorita, pero, tiempo, el hoy, ya al otro lado, se fundió, mami, aquí ya bueno, vamos a ver, todavía tenemos barillo, mira, muchachos, tenemos barillo por acá, para fundir allá arriba, nos falta hay la loro toca la loro entonces uno pegando y el otro ahí vamos, miren amigos primero dios hoy será otro día de avance más esperen ya, esperen, el nivel le llega el iceberg, si no hoy vino como de bombera o de enfermera o de doctora de tiguanaba de tiguanaba vino de blanco si, miren amigos hoy vamos a ver a doña cómo trabaja, si pasa el examen o no pasa el examen, califiquen ahí doña aviso va a ir a prender ese loro le vas a enseñar a doña aviso ya puede estaba diciendo, ella hizo una pared allá, así es más si, no se le cayó no, no se ha caído no se ha caído, todavía está ahí todas pandas a dios ya te imaginás sin niveles ¿ah? sí, sin niveles no usaron niveles, pero mira no usaron niveles no, solo así baje eso ahí, ya viste se va a cansar solo así pegamos el bloco solo así lo pegaron para la cara a lo puro ciego a lo puro y hicimos una piscina también todavía está ¿usted quién más hizo eso? sí, las cejas mías entre todo ¿y dónde fue eso? ahí, cuando estábamos posando a la parra de California ¿California dónde llega eso? del hotel de Don Paulo, California ah, mire ya me imagino vamos a ir a ver eso ¿qué? ¿te da calidad? sí un esfuerzo ¿todo se puede hacer? vamos a ir ahí va la mano ¿es tu novio? es tu novio es el novio ya viste bueno, entonces amigos vamos a hacer la grabación por acá gracias por vernos seguirnos ahí me voy a hacer la grabación le voy a hacer la grabación cuando te he terminado ah no hay ahí uno mire ahí lo cortado ya ve allá enfrente yo corté varios pedazos como 6 pedazos corté yo así es la casita que más se usan algún día bueno adiós adiós adiós